Como se recuerda en el Sporting Sal 100 en plena reestructuración, donde varios jugadores están en evaluación, otros cuantos serán vendidos, pero donde la piedra fundamental de este proyecto deportivo depende de la continuidad del técnico brasileño Thiago Nunes, y si bien la dirigencia celeste estaba negociando con el entrenador amazónico, al final no habrían llegado a un acuerdo contractual ya que su país natal ya lo dan como técnico de otro club, así lo mencionó el proyecto deportivo Kevin Pacheco en RP. Los medios brasileños afirman que Thiago Nunes estaría de ser muy cerca, nuevo entrenador de Botafogo. Botafogo tiene la gran posibilidad de convertirse en campeón del brasileiro después de 28 años. La campaña del cuadro del Fogao a nivel doméstico ha sido muy importante, sin embargo los resultados de las últimas jornadas lo llevaron a perder la gran ventaja que tuvo en la cima y actualmente comparte la punta con Gremio y Palmeiras. El jueves cayó en condición de local ante Gremio por 4-3 en un cotejo que lo tenía ganando por 3-1 hasta que Luis Suárez convirtió por partida triple. Ese resultado sentenció la cuarta derrota consecutiva de Botafogo, por lo que la directiva decidió cesar al entrenador Lucio Flavio. Le espera por el nuevo técnico, no puede esperar mucho, por lo que el equipo Fogao tiene que disputar 6 compromisos en la temporada y el siguiente será el domingo 12 de noviembre ante Bragantino. Así que el nombre del técnico brasileño resalta en la agenda del elenco de Botafogo, indica o Globo, Botafogo se acerca con el técnico Tiago Lunes, habrá que ver cuál será la decisión final. ¿Quién podría ser el reemplazante? Salgo que todavía no está definido. Se habló de Jorge Célico, pero el técnico argentino finalmente habría optado por no continuar su carrera como entrenador en el país, en Perú. La idea es volver a Ecuador y en los últimos días Jean Martín Dueñas informó la posibilidad de que se pueda sumar como carta, como opción, Guillermo Sala. Como se recuerda, la erigencia rimense está consciente de la salida inminente de Teo Núñez y por esto ya están sondeando a otros entrenadores como los mencionados por el periodista. Pero hasta ahora no habría nada concreto, por lo que por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.